Cierro las ventanas y no salas nunca Pero si alcanzo a entrar todo el aguacero Tus perfumes solo se conjugan Lo lentamente me tiran al suelo Y los respiro, deshago el misterio Y una palabra se queda calando los huesos Así te recuerdo, así lo prefiero Ver tus ojos grandes en el aguacero Y el viento juega a cerremolinos Poniendo raíces las cosas muertas Antes de que se espume la vida Y ya no oigamos ladrar los perros Sonreiría al verte sonreír Y te abrazaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!